Obras y acciones que enfocan a Tatahuicapan al desarrollo fue el resultado de los trabajos emprendidos por el alcalde Filogonio Hernández Bautista durante el 2016. Filogonio Hernández Bautista, presidente municipal de Tatahuicapan, acompañado del síndico Óscar Alejandro Salazar Cuevas y del argidor único Viviana Martínez González e invitados especiales, informó a su pueblo el estado que guardan las arcas municipales. Líderes naturales del pueblo de Tatahuicapan, así como los 23 agentes municipales y millares de pobladores, fueron testigo del buen gobierno de Filogonio Hernández Bautista. El profesor Filogonio Hernández Bautista detalló que unidos y organizados es como se obtuvieron diversas obras públicas plasmadas en las 23 comunidades, así como también en la cabecera municipal. El municipio agradeció a los asistentes al informe de gobierno, así como a su cuerpo edilicio y distinguidas personalidades que acompañaron a la solemne sesión de Cabildo. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV.